Bueno, Romy, primero y principal, gracias por esta comunicación y decime, ¿dónde estás viviendo, dónde estás ubicada actualmente? Bueno, gracias Vivi, hola, buenas tardes. Yo vivo en Roma, actualmente vivo en Roma ya desde hace muchísimos años y bueno, estamos con estas noticias del coronavirus, de emergencia del coronavirus. Así es, así es, dado esta pandemia mundial y tomando como ejemplo en la Argentina este último tiempo lo que ha sucedido en Italia, me pareció conveniente y oportuno hablar contigo que estás padeciendo en carne propia lo que vive la comunidad italiana. Contanos un poquito cómo lo estás llevando, qué hay de cierto, porque si bien yo había publicado una noticia donde había 1.200 casos en Italia y vos me lo corregiste y me dijiste no, hay 17.000 casos. Entonces, ¿qué hay de cierto? ¿Cómo se vive eso? Y si todo lo que se ve es tal cual sucede. Bueno, sí, hay digamos una situación que al inicio nos parecía que era simplemente una gripe y parecía que nunca te iba a llegar, la veíamos muy desde lejos. La situación en el gobierno italiano fue subestimada muchísimo y entonces empezaron las crisis sobre todo en el norte, en la zona que se llama Lombardía, en la zona que se llama Cotugno, en la zona de Milano. Milano es el centro, uno de los focolarios donde está el virus del coronavirus. Es ahí 17.000 casos, están más o menos todos ahí, más o menos 1.000 son también médicos y enfermeros que son los primeros que se agarran este virus, más o menos también 1.400, 1.300 son más o menos los muertos por coronavirus. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, que son los ancianos los que tienen una morbilidad, otra pato más grande y entonces, bueno, son los más débiles, ¿no? Como si fuera una gripe, a quienes más débil, inmunodeprimidos, digamos que mueren porque no tienen resistencia. Pero se están detectando casos en jóvenes, entonces lo que pasa es que la sanidad, los hospitales, si uno le toca que tiene que ir en terapia intensiva porque los pulmones se colasan, o sea, no hay una pulmonita intersticial bilateral, se colasan y no necesita del respirador. Entonces la malatía tiene una decorrencia por ahí de 15, 20 días. Entonces no hay lugar, ya están sáturos. Entonces hay mucha gente que puede hacer el percorso en casa de la enfermedad, pero si tiene los primeros síntomas, por ejemplo, que cuando uno retiene el respirador a la mañana, en 15 segundos ya tiene dolor y eso, ya empiezan problemas fuertes de pulmónitis y esos son los que tienen que ir sí o sí al hospital. Si no, mejor que se queden en casa y no vayan porque el hospital es un foco laio de infección. Bien, acá en la Argentina se habla mucho de que Italia tomó tardíamente las medidas sanitarias pertinentes. ¿Vos creés que la Argentina va en ese mismo rumbo? No, pienso que por suerte ahora me llegaron las noticias que por ahí ya desde ahora se están poniendo más severos, ya que por ahí no van a la espera, se han tomado muchas limitaciones. Eso ya me parece mucho mejor porque hay que ser severos en los primeros días en modo de no sobrecargar el sistema sanitario. Pero sí no subestimarlo. En Italia pasó seguramente eso y nos encontramos con una situación terrible, terrible, terrible. En Argentina la suerte que uno parece es que el virus muere a 26 grados, entonces como hace calor, ponga ahí, uno espera, pero tampoco está confirmado eso científicamente, que puede hacer que sí. Así es. Me parece que ya se está moviendo. Bueno, exactamente, nosotros venimos afando porque todavía estamos en un periodo de calor. De todas maneras, estaba escuchando las noticias recién que tenemos el caso del primer niño afectado con coronavirus de cuatro años en el Chaco. Bueno, y eso es aún más complejo, ¿no? Porque el niño hasta ahora venía siendo de vector de la enfermedad y ahora parece que ya también se puede contagiar. Oh, y es terrible porque acá tampoco se sabe si esos que se recuperan pueden ser recontagiados otra vez. Claro, los niños si están en el mundo deprimidos es terrible, si le pasa a una zona como en el Chaco, no sé, es terrible. Bueno, Rony... Que se tome conciencia, sin miedo, pero que tome conciencia que tiene que quedarse en casa, lavarse las manos en continuación, mantener una distancia de seguridad, no subestimar para nada este virus porque si va todo bien por ahí en dos meses, pero acá la veo que va para mucho. Es así, acá en la Argentina recién a las 5 de la tarde se reúnen para ver si las clases se suspenden o no, yo creo que vamos en ese camino de una suspensión de clases, a su vez de una parálisis del país en general, digamos, de 10, 15 días. Bueno, hay universidades, por ejemplo, como la UBA, que ya decidió por motus propios suspender, también lo hizo Mar del Plata con su distrito, ya en Jujuy se habían suspendido por coronavirus, en Misiones se habían suspendido, pero por el dengue, no nos olvidemos que la Argentina también está afectada por el dengue, y hay muchísimas víctimas a causa de esta enfermedad. Contanos un poquito de vos, de tu trabajo, sé que entraste en cuarentena a partir del viernes pasado, porque gracias a Dios tenemos un grupo en el cual podemos compartir los primos, el día a día de cada uno. ¿Cómo es el día? ¿Pudiste estoquearte de mercadería? ¿Podés salir? ¿Tenés permitido salir? ¿Cómo es ese día a día tuyo? Ahora, la cuarentena fuerte y hasta con sistemas de multa y tanto de reato, si uno sale de la casa y no tiene un módulo, uno tiene que tener una autocertificación, un papel que diga, bueno, yo estoy yendo a comprar la comida o a comprar algo específico, no puedo salir a casa si tengo que ir a hacer cosas innecesarias, porque la mayoría de los locales están cerrados, y a tomarme un café, a tomarme un aperitivo, no existe eso, hay penas muy severas y restrictivas, y bueno, yo ahora estoy en casa, antes hacía las compras online por internet, pero ahora están saturados también esos sistemas, dando prioridad justamente a las personas ancianas, a las personas que están solas, a los que ya tienen coronavirus, no pueden salir de sus casas, a personas que por ahí están embarazadas, y bueno, que no pueden salir, así que igual voy a tener que salir mañana, haciendo un papel, que es una autocertificación, que dice que yo salgo nada más que para comprar, está la policía, los carabineros, la parte militar, que te controlan, y bueno, y vamos a ver qué pasa, va a ser mi primer salida, porque ahora no me he podido comprar, trabajando, no me he podido comprar las cosas, y bueno, aparte, porque nos han asegurado que los alimentos no van a faltar. Está bien, ¿cómo haces, Romy? Decime, contame cómo haces para obtener ese certificado, es vía online, me decís que el sistema está colapsado, ¿vos crees que lo vas a poder bajar inmediatamente? No, 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 ese es el papel para hacer, para salir la autocertificación, que ellos le llaman, uno se colega, porque hay muchas, hay que tener muchas también, con el Ministerio, el Ministerio de Salud, ha sacado todo un programa, donde está todo actualizado, las informaciones hora por hora, las personas pueden ver, dando como eso, como científico y como real, uno lo imprime ya directamente de ahí, eso no está entazado, está entazado a hacer las compras por internet. Ah, bien, bien. Que mucha gente no, así compraba por internet, y venían a casa, y te traían el agua, la pasta, la fruta, la verdura, pero ahora no, hay que salir. Sí, el certificado ese, que tenés que presentar a los carabineros, vos lo tenés en tu poder, te lo, te llegó desde el Ministerio, ¿cómo haces para, para obtenerlo? No, 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 uno entra dentro del sitio web, el Ministerio de Salud se organizó, entra en el sitio, lo descargas, y te lo, bien, estampás, te lo imprimís vos misma, yo ya cuando fui, también imprimí, tengo safe folio, safe hojas, entonces ya con esa, ya relleno una, y bueno, y controlan, controlan, en el caso mío, que soy un médico, podría tener la excusa, antes de ir a, no, a trabajar, o ir a hacer alguna emergencia, pero en el caso de las otras personas, no, controlan, llaman, si es cierto, si no es cierto, es punible, y es un reato, de que la manchada, es un reato penal. O sea, que una vez que vos, una vez que vos saliste, el certificado ese, te lo retienen, y una próxima salida, tenés que presentar otro. Sí. Bien, bien, sí. Bien, bien, bien. El otro día comentaste, que habías tenido comunicación, con los hospitales de la Argentina, que algunos te habían escuchado, otros no, contanos un poquito, este, cuál fue tu intervención, o qué intentaste, por lo menos, desde tu experiencia, vivida en Italia, alentarnos, o prevenirnos, aquí en la Argentina. Sí, a mi intención, seguramente, era, habían estado acá, como Italia es el segundo país, uno de los más tocados, después de Wuhan, el Sudcorea Italia, ahora Europa está haciendo el foco laio, de todos, vinieron, gente, estuvieron los médicos, chinos, que estuvieron durante la emergencia, de Wuhan, donde fue como el foco laio inicial, y estos chinos, vinieron todos preparados, con nuevos códigos, nuevas, protocolos, las cosas que estaban haciendo acá en Italia, estaban bastante bien, pero ellos dieron nuevas técnicas, entonces, de severidad, entonces, yo quería, contividir, contividir, con eso, cómo habían hecho, porque ellos, como están saliendo adelante, de esa, de esa virus, que han tenido, ya han blocado, entonces, son como, quedaron muy, muy fuertes, entonces, la mi intención, fue, tratar de darles, y de, decirles, no subestimar, porque veía información, y no, no es que había muchas cosas, había uno muerto, que era venir, estaba, había, a buscar la ver, que de 62 años, que había viajado por Francia, después el otro, que había estado en una clínica, que había, se había sanado, no era muy claro, entonces, me conecté con el hospital italiano, y ellos me respondieron, mandé un email, y bueno, con la dirección médica, y me aceptaron, el otro hospital, fue el hospital británico, ellos también me aceptaron, los nuevos códigos, que daban, las cosas, pero, basta, en el medio, en el medio pequeño, lo que he podido hacer, seguramente, es no subestimar, esta enfermedad, porque si pasa en Argentina, no se me muero, si no, seguramente, seguramente, este, bueno, hoy escuchaba, que es muy complejo, el tema de, de la terapia intensiva, como vos bien decía, el tema de respirador, y muy seguramente, y es así, que nos veríamos muy afectados, los que vivimos anterior, no asilos, en las grandes ciudades, ¿no? Es cierto, el problema más grande, es este, el problema es que, si todos juntos, nos agarramos este coronavirus, sin defensas inmunitarias, y por ahí, no es que uno tiene, la bola mágica de cristal, que uno sabe, si va a tener, la pulmonitis, o no, o cómo va a evolucionar, en nuestro cuerpo, cada virus, ¿no? Si te toca, que por ahí, estás bien, por ahí, vos la podés contener, en casa, pero si te toca, que te tenés que ir, en terapia intensiva, ya están llenos, estas terapias intensivas, y entonces, le ha tocado, a muchos anestesistas, decir, ¿quién va primero? Si ya está uno, que dura el decorso, por ahí, son 20 días, porque es un decorso, muy, muy, muy largo, entonces, se obligan a los médicos, a tener que elegir, si tiene una persona, de 40 años, ¿no? Y otra de 60, por ahí, ya discriminan a ese de 60, pero si por la duda, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible las elecciones, que están obligados los médicos, en un caso, en un caso ahora, de emergencia, que el nivel se satura, el problema de Milano, ahora, que por suerte, dentro de todo, lo que es, la parte norte de Italia, es fuertísima, con su nivel de sanidad, y todo eso, está resistiendo, pero no, está llegando al colapso, y faltan médicos, y faltan enfermeras, y bueno, a mucha gente, que está haciendo donaciones, falta sangre, se han suspendido, todas las corcías, por ejemplo, de cosas, por ahí, otro tipo de enfermedades, se han suspendido, un poquito esas, interventos, que no sé, que se pueden posticipar, todo, el ingreso a los hospitales, tiene que ser, solamente, por una cosa, de extrema gravedad, hay que evitar, ir al hospital, porque el hospital, es, si se, marca, el foco laio, donde está ahí, la infección, la distribución, uno va al hospital, y se enferma, por ahí, no tiene un duda, una duda, no, me duele la garganta, o tengo fiebre, no, no ir al hospital, uno tiene que ya, ser prudente, responsable, de la misma propia salud, y de la de los demás, no, decir, bueno, me quedo en casa, estoy en casa, tratar de no tomar el ibuprofeno, porque el ibuprofeno, puede tener otras consecuencias, para la evolución de la malatía, más el paracetamol, si uno ve que, la dificultad respiratoria, empeora, ahora sí, ya, es el caso de hacer, un tampón, es así, a nivel de la, acá en la Argentina, lo que recomiendan es, claro, acá en la Argentina, lo que recomiendan, es llamar al 107, que el médico vaya a su domicilio, hoy por hoy, en este momento, y hasta hace un rato, estaba mirando la noticia, teníamos 45 casos confirmados, 145 casos, que están en análisis, ya por suerte, tenemos el primer, a lo que se le llama, el paciente cero, dado de alta, muy poquitos, casos autóctonos, pero bueno, también tenemos, que ser un poco, inteligentes, y ver lo que ha pasado, en el resto del mundo, como vos bien decís, en China ya lo pasaron, pasaron este brote, entonces aprender de ellos, aprender de Italia, me parece que, esto pasa mucho, por la responsabilidad civil, y como yo digo, disciplina social, me parece que, si todos nos cuidamos, si todos nos mantenemos, en casa, al resguardo, de la enfermedad, al resguardo, de ese virus, este, creo que en 10, 15 días, este, podemos llegar a salir adelante, pero bueno, depende de cada uno de nosotros, que a veces nos cuesta, pensar que, hasta que no me pasa, no pasa nada, pero no, nos pasa a todos, acá, como está visto, no hay este, ni país, ni religión, ni nada, por ahí se venía, viendo con la edad, pero bueno, ya hay casos, este, de niños, así que, creo que eso ni tampoco, bueno, Romy, ¿qué otra cosita, desde tan lejos, desde tu Roma querida, querés contarnos? Bueno, no, le querías hacer, le querías hacer, porque acá hay una emergencia sanitaria, a nivel de todo, porque todas las personas, cuando salimos, tenemos que tener una mascarina, un barbijo, entonces, les quería hablar, a ver, de esta, de las mascarinas, de los barbijos, ahí nos va a dar, este, una, uno, ¿cómo sería un barbijo? A ver, Romy. que, por ejemplo, yo como médico, por ejemplo, que, si tengo que ir a trabajar, este es un tipo de mascarina, que es el FFP3, es la mascarina que nos permite, que es la que tendrían que utilizar, los médicos, médicos, enfermeros, el personal sanitario, porque esta tiene la capacidad, que, no entra, no sale nada de acá, ya sea el médico no contagia, porque el médico puede contagiar, y el paciente no contagia al médico, porque acá van tutelados, van tutelados los dos, entonces, la otra mascarina, que están escarceando, la otra mascarina, el barbijo, que hay que utilizar, es este, más o menos, ¿no? que es así, que es impermeable, que es hidrorepelente, que este, este es el clásico, este que está escaseando, entonces, mucha gente se ha inventado, esta mascarina, porque lo importante, es que, no te entren las gotas, lo importante, es pulir, limpiar la superficie, que uno toca, y no ponerse las manos, en la boca, en la boca, o en la cara, porque si no, uno se protege de acá, y tocando todo el resto, del terreno, la superficie, ¿no? se lleva las manos, y se toca todo, el cocagui, se contagia, se contagia uno, qué sé yo, basta ponerse, no sé, una, o algo, de que se te ocurra, evitar tocarlo, lavarnos las manos, y bueno, tratar de revertir esto, no sé, esto, algunos lo han comprado, con unas haciendas de insumos, agropecuarios, no sé, capaz que por ahí, porque estos son de los fertilizantes, y esto por ahí, si se puede encontrar, porque no sé, a qué nivel estarán los médicos, no sé, en Mecochea, cómo estarán, no sé, en Tandil, cómo será la situación. el tema es que acá, cuando surgió lo de la pandemia, típico, lo que hacemos todos, cuando nos asustamos, todo el mundo salió a comprar barbijo, y a usar barbijo, en realidad, el barbijo, es para las personas vulnerables, para las personas enfermas, o con casos positivos, y para la gente, los recursos sanitarios, las personas que están, trabajadores de la salud, creo que por eso, nos asustamos, y arrancamos, de hecho, hay faltantes de alcohol en gel, pero bueno, con lavandina también, podemos prevenir en casa, y si nos quedamos en casa, mucho mejor. Mucho, mucho mejor, de todas maneras, hay pacientes asintomáticos, en el senso, que hay pacientes que contagian, por eso Italia, ahora va a cambiar, bien, un poquito eso, porque se siguen contagiando, y dice, ¿cómo puede ser? Hay pacientes asintomáticos, por eso es que, la cosa fundamental, mantener la distancia de seguridad, con uno y el otro, así al menos, si no querés usar la mascarina, no podés, no la encontrás, bueno, ¿qué va a ser? Pero, algo hay que ponerse, para mí que hay algo, hay que ponerse, para mí que están los asintomáticos, personas que por ahí, el virus les entra, y no les pasa nada, es como que ya son fuertes, pero si contagian, se da en pocos casos, más se dan, y son esos los que están contagiando, ahora, la enfermedad, por ahí se puede, hasta, tiene un periodo de incubación, algunos dicen de cuatro, siete días, y otros dicen dos semanas, es una cosa nueva, no entrar en pánico, y soña, como decís vos, la responsabilidad civil, de uno, para con uno mismo, y para, con los otros, ¿no? con los demás. Así es, este coronavirus, esta pandemia, a nivel mundial, por eso es pandemia, lo que sí ha dejado descubierto, las falencias del sistema, sanitario en el mundo, me parece, que eso también, nos va a servir, para adelante, otros recaudos, y priorizar, por sobre otras cosas, en cada uno de los países, bueno, Romy, ¿qué más decirte? Que te cuides mucho, que acá, este, también estamos haciendo lo mismo, uno de estos pequeños medios, de comunicación, que puede llegar a difundir, y contar, experiencias, como la tuya, viviendo en Italia, que sabemos bien, y que, que te vas a cuidar, este, bueno, queremos hacerlo, con cada uno de los argentinos, para decirles, que no entren en pánico, que todo tiene solución, que se queden en casa, que respeten eso, hoy por hoy, el que no respeta la cuarentena, se están cobrando multas severas, y me parece muy bien, porque eso es, este, tener un poquito de empatía, de pensar en el otro, si no querés pensar en vos, bueno, por lo menos pensá en el otro, y me parece que ese es el camino. Sí, ese, 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 un poquito de, de severidad, dos semanas, tres semanas, un poquito de severidad, es para tratar de disminuir, la propagación veloz, de este, de este virus, que es eso, lo que nos, eh, ralenta todo, la propagación veloz, así es, el sistema se cae, así es, yo creo que, yo, yo creo, este, que, eh, a partir de esta tarde, va a haber, este, un antes y un después, en la Argentina, con lo, con las, las reglamentaciones, están, van a reunirse a partir de las 5 de la tarde, así que es muy probable que esta noche, tengamos novedades, y bueno, que sean novedades, que respetemos, como vos decís, yo creo que en dos semanas, salimos de esta, pero bueno, entre todos, bueno, Romy, te mando un abrazo fuerte, este, sabés que siempre estás, este, en nuestro corazón, más allá de la distancia, cuídate mucho, y bueno, seguimos a la habla, seguramente en la semana, podemos hacer otro videito, para seguir contándole a la gente. Sí, 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 bueno, gracias, y bueno, como siempre acá, a disposición para, para todo lo que pueda servir, a que con palabras de coraje, porque, y bueno, se sale, se sale de todo, y eso es lo que no hay que perder, las esperanzas que común, esto seguramente va a pasar, pero no subestimarlo, así es, así es, un beso grande, Romy, un beso, chau, chau, bueno, hasta acá lo he editado, ya lo cortó.